Una maestra de educación física falleció luego de ser baleada en plena clase delante de sus alumnos. La víctima, identificada como Sandra Patricia Montenegro, recibió cinco balazos el pasado 3 de septiembre y murió a causa de sus lesiones después de pasar tres días en el hospital. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de la docente que fue atacada por un grupo de hombres armados que la atacaron mientras Montenegro impartía una clase a varios niños que jugaban un partido de fútbol en el corregimiento de Guanabanal, ubicado a 25 minutos de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Ofrecemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien nos brinda información para la captura de estos sujetos que perpetraron este hecho violento, informó Rodrigo Cepeda, secretario de Seguridad de Palmira. Por su parte, el alcalde de Palmira, Oscar Escobar, dijo al medio semana que la maestra fue trasladada de emergencia a un centro médico tras ser baleada frente a sus alumnos, pero lamentablemente no pudo sobrevivir al atentado. Gracias.